Un ancla inmutable En esta tarde quiero continuar el tema que trazamos ayer en la tarde Desde una perspectiva un poquito distinta que lo que estudiamos ayer Pero relacionado con el mismo tema Cómo Dios rescata a través de Jesús aquello que se ha perdido Antes de estudiar sin embargo vamos a inclinar nuestros rostros E implorar la presencia de Dios en forma especial con nosotros Oremos Nuestro Padre Nuestro Dios Gracias porque podemos interrumpir Nuestras actividades regulares de la tarde Para venir a este lugar Con el fin de abrir tu palabra para escuchar tu voz Pedimos Señor la presencia de tu Santo Espíritu Abre nuestro entendimiento Enternece nuestros corazones Para que podamos recibir el mensaje que tienes para nosotros Te damos gracias Por escuchar nuestra oración Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén En esta tarde quiero empezar nuestro estudio Leyendo el mismo versículo con que empezamos ayer Génesis el capítulo 1 y el versículo 26 Dos puntos claves que quiero recalcar otra vez en este versículo Está hablando de la creación del hombre y declara lo siguiente Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y ahora viene el primer concepto Y señore Prefiero la palabra reine Porque tiene que ver con un rey Reine donde En los peces de la mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal que se arrastra Sobre la tierra Es decir Dios le dio al hombre La función de rey Y le concedió el territorio de la tierra Para gobernar Es decir los dos puntos son Que Dios colocó al hombre como rey Y en segundo lugar le dio un territorio Sobre el cual gobernar El planeta tierra Pero como vimos en nuestro estudio Ayer en la tarde Cuando Eva Y luego Adán Se dejaron vencer por Satanás Perdieron Estas dos funciones El hombre Dejó de ser rey Y el hombre Perdió Este planeta Como su dominio Y como vimos ayer Era imposible Que cualquier ser humano Recuperara Estas dos cosas Que Dios Originalmente Le concedió al hombre Dominio Y el territorio De la tierra El hombre Necesitaba Un redentor Pero dentro De la raza humana No había Nadie Que pudiera redimir Lo que se había perdido Nadie Que pudiera Recuperar el reinado Y el territorio Pues la Biblia Dice Todos han pecado Y están destituidos De la gloria De Dios No hay justo Ni aún Uno Todo parecía Perdido Para el ser humano Pero la Biblia Nos dice Que Dios Tenía Un plan Cuando Satanás Llegó a ser El príncipe De este mundo Cuando llegó A ser El representante De este mundo Ante las cortes Celestiales Cuando Satanás Le ofreció A Jesús Todos los reinos Del mundo Porque Adán Se los había Concedido a él Parecía Que todo Estaba perdido Pero había Un plan Dios Descendió Al huerto Después Que Adán Y Eva Pecaron Y en el huerto Dios Le habló Palabras Muy fuertes A Satanás Quien había Logrado Vencer Adán Y Eva Este versículo Que voy a leer Es mi favorito En toda la Sagrada Escritura He dedicado Dos décadas Para estudiar Este versículo Y como se Desarrolla En el transcurso De toda la Sagrada Escritura Este versículo Génesis 3 15 Es una semilla Que crece Y fructifica A través De toda la Biblia Culminando Finalmente Su cumplimiento Final en el Libro De Apocalipsis Adán Y Eva Están parados En el huerto Temen La muerte Dios ha dicho Que si comen Del árbol Van a morir Están temblando Y ahora Dios Desciende Al huerto Y le dirige Las siguientes Palabras A la serpiente A Satanás Génesis 3 15 Y pondré En amistad Entre ti Es decir La serpiente Y la mujer Y entre tu simiente Es decir La simiente O los seguidores De la serpiente Y la simiente Suya La simiente De la mujer Esta Es decir La simiente De la mujer Te herirá En la cabeza Y tú Le herirás En el Calcañar Dios le está Diciendo A Satanás Estando presentes A Dan y Eva Satanás Tú le quitaste Al hombre El dominio Y el planeta Pero yo quiero Decirte Que yo voy A mandar Al planeta Tierra Una simiente Nacida De mujer Y esa simiente Te va a hacer La guerra A muerte En el proceso De la guerra Tú le vas A herir El calcañar Es decir Tú le vas A causar Dolor Pero te va A salir Caro Porque como Resultado Del dolor Que tú le das Hiriendo Del calcañar Él te va A aplastar La cabeza Cuando Satanás Escuchó Estas palabras Tembló Porque sabía Que su poder En el planeta Tierra Iba a ser Interrumpido Que había Logrado Vencer A Dan y Eva Pero que su Dominio Sobre esta Tierra No iba A ser Perpetuo Porque Dios Iba a mandar A una simiente Al planeta Tierra Que iba A hacerle La guerra Y en el Proceso De la Guerra Le iba A aplastar La cabeza Y Satanás Tembló Y pensó Para sí Mismo Yo no Puedo Permitir Que esa Simiente Venga Al planeta Tierra Porque si Permito Que venga Me va A aplastar La cabeza Porque la Profecía Lo dice Así que yo Tengo que Impedir Que esa Simiente Venga A este Planeta Y por lo Tanto Desde ese Momento En adelante Satanás Se propuso Impedir Que esa Simiente Viviera Y en Estas luces Que debamos Entender Todo el Antiguo Testamento El Antiguo Testamento Es la Historia De Dios Obrando Para que Se Cumpla Génesis 3 15 Y Satanás Obrando Para impedir Que se Cumpla Génesis 3 15 Dios Moldeando Los eventos Terrenales Para que Pueda Venir La Simiente Y aplastarle La cabeza A Satanás Y Satanás Tratando De impedir Que esa Simiente Pueda Venir Para aplastarle La cabeza Les puedo Dar varios Ejemplos De historias En el Antiguo Testamento Que leemos Sencillamente Como historias Y no A la luz De Génesis 3 15 Por eso No las Entendemos Bien La historia De Caín Y Abel Primer Cumplimiento De Génesis 3 15 En la historia De Caín Y Abel Hay una Mujer Eva En la historia De Caín Y Abel Hay dos Simientes Como dice Génesis 3 15 En la historia De Caín Y Abel Hay enemistad Y en la historia De Caín Y Abel Hay también Involucrado La serpiente Satanás Porque en Primero de Juan 3 12 Dice No como Caín Que era Del maligno Y mató A su hermano Caín Mató A su hermano Porque era Del maligno Según la Biblia La serpiente Está involucrada Detrás del Escenario ¿Por qué Razón Quiso Satanás Usar a Caín Para matar A Abel Porque Satanás Sospechaba Que posiblemente Abel Podría ser La simiente Prometida Que le iba A aplastar La cabeza Así que Cuando Abel Muere Satanás Dice Problema Resuelto No más Simiente Pero los Planes De Dios No conocen Derrota Así Así que Ahora Dice En Génesis El capítulo Cuatro Génesis El capítulo Cuatro Y el versículo Veinticinco Y conoció De nuevo Adán A su mujer La cual Dio a luz Un hijo Y llamó Su nombre Set Que significa Sustituto ¿Por qué Le puso El nombre Sustituto? Ella misma Explica Porque Dios Dijo Ella Me ha Suscitado Otro Hijo En lugar De Abel A quien Mató Caín Lamentablemente La traducción Del 60 No capta El significado De este Versículo Porque Literalmente Dice En el Hebreo Porque Dios Me ha Sustituido Otra Simiente En lugar De Abel A quien Mató Caín Es decir Satanás Quería Deshacerse De la Simiente Y Dios Dice No vas A ganar Así Tan fácil Aquí Te mando Otra Pronto Satanás Se dio Cuenta De que Ninguna De estas Personas Del Antiguo Testamento Eran La Simiente Se dio Cuenta Muy pronto Que lo que Estaba Haciendo Dios Era Preparando Un linaje De gente Santa De gente Justa De donde Finalmente Del linaje Iba a traer Al mundo El Mesías Y comprendió Que ese Que iba a venir De ese Linaje No era Más Ni menos Que Jesús Y por lo tanto Satanás Dice Yo tengo Que acabar Con el Linaje Y tengo Que acabar Si no puedo Acabar Con el Linaje De una Manera Lo hago De otra De otra Forma Y a Través De todo El Antiguo Testamento Satanás Usó Dos Métodos Para tratar De acabar Con la Simiente Número Uno Tratando De matar A la Simiente Como vimos En la Historia De Caín Y Abel El Segundo Método Fue Tratar De infiltrar A la Simiente Para dañar Espiritualmente El linaje Para que se Interrumpiera El linaje Santo Para que no Pudiera Venir El Mesías Es Interesante Analizar La historia Del diluvio La Biblia Dice Que antes Del diluvio Los hijos De Dios Que son Del linaje De Seth Es decir Son el linaje De los justos De donde vendrá La simiente Prometida Los hijos De Dios Vieron que Las hijas De los hombres Eran hermosas Las hijas De los hombres Son Las descendientes Del linaje Impío De Caín Es decir Los fieles Hijo de Dios Vieron A las hijas De Caín Es decir A las impías Descendientes Del linaje De Caín Vieron que Eran hermosas Y dice la Biblia Que empezaron A tomarse Esposas De entre ellas Los hijos De Dios Se entremezclaron Con los hijos De los hombres Que estaba Tratando De hacer Satanás Con esto Bueno Déjenme preguntarles Cuántas personas Creen ustedes Que había En este mundo El día Antes del diluvio No sabemos Exactamente Pero no eran Miles Eran millones Porque entre La creación Y el diluvio Pasaron 1656 años No había Escasez De recursos Naturales No había Esterilidad Y los seres Humanos Vivían Hasta tener Casi Mil años Cuántos hijos Puede tener Un hombre De 969 Años Ciertamente Muchos Claro Los tiene su mujer Pero es una obra Cooperativa No cabe duda No cabe duda Que antes Del diluvio Había millones De personas En el planeta Tierra Pero ahora Escuchen Lo que voy a decir Lo aterrador Es Que cuando Vino El diluvio Solamente Habían Quedado Ocho Personas Fieles Todos Los demás Se habían Corrompido Delante De Dios El propósito De Satanás Era corromper Finalmente A toda La raza Humana Para que no hubiese Ni un solo Personaje En el linaje Santo A través Del cual Traer al Mesías Y casi Tiene éxito Su empresa Así que El diablo Tratando De destruir La simiente Y tratando De corromper La simiente Estaba Procurando Impedir Que pudiera Venir la simiente Que le iba A aplastar La cabeza Historias Del antiguo Testamento Montones De historias Que se deben De entender De esta perspectiva Por ejemplo Un día David Está sentado En el palacio Tocando el arpa Para Saúl Y de repente Dice la biblia Que Saúl Toma Una lanza Y la tira Con toda su fuerza Para clavar A David A la pared Pasó más Que una vez La biblia Dice que Saúl Estaba endemoneado Porque Saúl Quería matar A David Sencillamente Porque le tenía Celos Porque pensaba Que David Iba a ser rey No Porque había Una profecía Y Satanás La conocía De que el Mesías Iba a ser Hijo de David En los días De Senaquerib Satanás Trató de destruir A toda la nación Judía 185 mil soldados Con el fin De aniquilar A toda Jerusalén El ángel De Jehová Destruyó A todos Los 185 mil En los días De Esther Satanás Trató de desarraigar A toda la nación Judía No es porque Satanás Odiaba a los judíos Sino porque Satanás Sabía que De la nación Judía Del linaje Santo Iba a venir El Mesías Su odio No era para Con Israel Su odio Era para Con el Mesías De Israel Y desde esta Perspectiva Necesitamos entender Todo El Antiguo Testamento La gran Controversia Entre Cristo Y Satanás Los eventos Que se realizan Son solamente Un reflejo O un destello Una sombra De eventos Que se están Realizando En el mundo Invisible Entre Cristo Y Satanás Cristo Obrando Para venir Al mundo Y Satanás Obrando Para impedir Que venga Es dentro De esta Perspectiva Que necesitamos Entender Un librito Hermoso De la Sagrada Escritura El libro De Ruth El libro De Ruth Hay que Conectarlo Con Apocalipsis 4 y 5 El tema Que estudiamos Ayer Así que La mayoría De nuestros Comentarios En el tema De esta tarde Los vamos A dedicar Al libro De Ruth Siempre Y cuando Recordando Que el libro De Ruth Revela De alguna Manera La gran Controversia Entre Cristo Y Satanás Satanás Tratando De impedir Que pueda Venir el Mesías Y Cristo Obrando Para que Él pueda Venir A redimir Lo que Se había Perdido Ahora No tenemos Tiempo De leer Toda la Historia De Ruth Así que Ciertas Partes De la Historia Se las Voy a Contar La Historia Empieza En un Pueblo Que se Llama Belén Éfrata Resulta Que en Belén Éfrata Vivían Noemí Y su Esposo Elimelech La Biblia Da la Impresión De que Ellos Tenían Un Matrimonio Supremamente Feliz Y el Señor Bendijo El Matrimonio Con Dos Hijos Uno Se Llamaba Maalón Y el Otro Se Llamaba Quilión Por Varios Años Noemí Y Elimelech Vivieron Felices Allá En Belén Éfrata Pero Luego Vino La Calamidad Una Sequía Fulminadora Cayó En La Región De Belén Éfrata Y Como Resultado De La Sequía Elimelech Tuvo Que Vender Su Herencia Y Emigró A La Tierra De Moab Ahora Inmediatamente Nos Preguntamos De Donde Vino Esa Sequía Y ¿Por qué Fue Que Sucedió Esa Sequía Será Que Fue Un Desastre Natural Sencillamente Porque No Llovió O Será Que Había Alguien Detrás Del Telón Tratando De Lograr Que Elimelech Y Noemí Tuvieran Que Irse Y Abandonar Su Herencia A mí No Me Cabe Duda De Que El Que Causó Esta Sequía Fue Satanás Con El Fin Y se Lo Voy A Demostrar En Un Momento Con El Fin De Que Elimelech Y Noemí Tuvieran Que Irse De La Tierra De Israel Porque Satanás Sospechaba Que De Esta Familia Posible Posible Posiblemente Iba A Venir El Mesías Prometido Y Usted Dicen Cómo Sabe Pastor Que La Sequía Fue Causada Por Satanás Porque Tenemos Otra Historia Parecida A Esta A Donde Está Clarito Que Satanás Lo Hace Para Cumplir Sus Propósitos La Historia De José No Puedo Contarles Toda La Historia De José Es Una Historia De Las Providencias De Dios De Los Actos Providenciales De Dios Solamente Les Voy A Recalcar Ciertos Puntos Ustedes Conocen La Historia De José Es Vendido Por Sus Hermanos Que Injusticia Tan Grande Ese Muchacho No Le Había Hecho Nada A Sus Hermanos Y Luego Después De Venderlo Injustamente Va A Parar A Casa De Potifar Y Por Ser Fiel A Dios Ahora Va A Parar En La Cárcel Si Había Alguien Que Justamente Humanamente Hablando Podría Haberse Amargado Fue José Porque Lo Vendieron Sin Causa Y Luego Paró En La Cárcel También Sin Causa Podría Haber Renegado Contra Dios Podría Haber Dicho Yo Soy Fiel A Dios Y Mira Lo Que Me Da Dios Me Venden Y Luego Voy A Parar A La Cárcel Pero José Había Decidido En Su Corazón Que Él Iba A Ser Fiel A Dios Que Él No Podía Entender Lo Que Estaba Pasando Pero Dios Tenía Un Plan Y Ciertamente Dios Tenía Un Plan Para Cortar Una Historia Larga José Conoció En La Cárcel Al Copero De Faraón Y Le Dijo Al Copero Cuando Salió De La Cárcel Acuérdate De Mi Cuando Vayas Ante El Faraón Y Dice La Biblia Que El Copero Salió Y Por Dos Años No Dijo Nada Un Acto Providencial De Dios No Era Tiempo De Hablar Todavía Dios Le Dio Amnesia Con Un Propósito Especial Pero Los Dos Años Cuando El Rey Cuando El Faraón Tiene Estos Sueños De Las Vacas Gordas Y Flacas Y Las Espigas Gordas Y Flacas Ahora Es Necesario Alguien Que Interprete Sueño Y En El Momento Preciso El Copero Dice Tengo El Candidato José Está En El Calabozo Dice Faraón Tráiganlo Y La Historia Dice Que José Le Explicó Al Rey Que Iba A Haber Siete Años De Abundancia Súper Abundancia Seguidos Por Siete Años De Sequía Y Que Necesitaba Durante La Abundancia Para Que Hubiese Suficiente Alimento Para Que La Gente No Muriese Durante Los Siete Años De Sequía Y La Gente Dijo Bueno Quien Mejor Que José Y Pusieron A José Vinieron Los Siete Años De Abundancia José Sabiamente Guardó En Los Establos De Egipto Grandes Provisiones De Alimento Vinieron Los Siete Años De Sequía Y Después De Un Tiempo Quienes Vinieron A Egipto Los Hijos De Jacob Yo Les Pregunto Que Hubiera Sucedido Si Dios No Hubiera Mandado A José A Egipto Que Hubiera Pasado Con Jacob Y Su Familia Se Hubieran Muerto De Que De Hambre Ese Era El Blanco De Satanás Y Por Si Acaso Alguien Se Pregunta En Cuanto A Eso Cuando Llega Esta Historia A Su Final Y José Se Le Revela A Sus Hermanos Yo Soy José A Quien Ustedes Vendieron Empiezan A llorar Ay José Perdónenos Por 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 Hemos Hecho José Los Para Y Dice No Lloren Porque Jehová Lo Pueden Leer En Génesis 45 Versículo 5 Al 7 Jehová Me Ha Enviado A Egipto Delante De Vosotros Para Preservar La Simiente Satanás Quería Matar El Linaje Y Dios Lo Sabía Mandó A José Para Que Hiciera Provisión Para Preservar La Simiente Satanás Quería Impedir Que Del Linaje De Jacob Viniese El Mesías Particularmente De Su Hijo Judá Así Debemos Entender Esta Historia Así Que Satanás Causa Esta Sequía En Los Días De Ruth Porque Él Ve Algo En Noemí Y El Imelec Que Le Puede Ser Una Amenaza Y Van A Parar A La Tierra De Moab Una Tierra Pero Inigua Moab Se Originó Cuando Lot Tuvo Relaciones Sexuales Con Una De Sus Hijas Y Tuvo Un Hijo Llamado Moab Las Mujeres Moabitas Fueron Las Que Corrompieron A Israel Antes De Que Entraran A La Tierra Prometida De Canaan Satanás Está Diciendo Causo La Sequía Venden Su Propiedad Aquí En Belén Éfrata Pierden Su Señorío Y Ahora Los Mando Allá Para Que Se Mezclen Con Los Moabitas Pierdan Su Identidad Pero A Satanás Le Salió Mejor El Plan De Lo Que Pensaba Mientras Estaban Allá En Moab Los Dos Hijos Malón Y Quilión Se Casaron Con Mujeres Moabitas Y Satanás Dice Ahora De Seguro No Hay Problema Con Que Se Cumpla La Profecía De La Simiente Porque Fíjese Estos Dos Muchachos Se Casaron Con Mujeres Moabitas Y Todos Saben Que Las Mujeres Moabitas Están Corrompidas Estos Van A Perder Su Identidad Como Israelitas Pero Le Salió Mejor El Plan Aún De Lo Que Pensaba Satanás Porque Mientras Estaban Allá Se Murió El Imelec Y La Biblia Dice Que También Se Murieron Maalón Y Quilión No Tuvo Ni Siquiera Que Corromperlos Con La Mujer De Moab Porque Se Murió El Imelec Y Se Murieron Los Dos Hijos Y Ahora Satanás Dice Se Acabó El Linaje Porque Los Hombres Eran Los Que Llevaban El Linaje Dice Se Acabó El Linaje No Tengo Que Preocuparme En Cuanto A El Cumplimiento De La Profecía De La Simiente Con Esta Familia Lo Que No Sabe Satanás Es Que Lo Que Ha Hecho En Realidad Va A Cumplir La Profecía De La Simiente Le Va Salir El Tiro Por La Culata Entiende La Expresión No Se Si Usan Esa Expresión Acá Queriendo Dispararle A La Simiente Se Dispara El Mismo Ahora La Biblia Dice Que Después De Diez Años Después De La Muerte De Sus Hijos Noemí Decide Que Es Tiempo De Regresar A Belén Éfrata Interesante A Belén Éfrata Así Que Reúne A Sus Dos Nueras Orfa Y Ruth Y Les Dice Yo Voy A Regresar Otra Vez A Mi Tierra Les Doy A Ustedes La Opción De Que Vayan Conmigo O Se Queden Pero Les Recomiendo Más Bien Que Ustedes Se Vayan Otra Vez A Su Parentela Y A Sus Dioses Encontramos El Relato De Esto En Ruth El Capítulo 1 Y El Versículo 10 Y Le Dijeron Ciertamente Nosotras Iremos Contigo A Tu Pueblo Y Noemí Respondió Volveos Hijas Mías Para Que Habéis De Ir Conmigo Tengo Yo Más Hijos En El Vientre Que Puedan Ser Vuestros Maridos Volveos Hijas Mías E Idos Porque Yo Ya Soy Vieja Para Tener Marido Y Aunque Dijese Esperanza Tengo Y Esta Noche Estuviese Con Marido Y Aún Diese A Luz Hijos Habías Vosotras De Esperarlos Hasta Que Fuesen Grandes Habías De Quedaros Sin Casar Por Amor A Ellos Es decir No Tengo Hijos Si Tuviera Hijos De Aquí Al Momento Cuando Sean Grandes Y Puedan Casarse Con Ustedes Ya Es Demasiado Tarde Dicen No Váyanse Versículo 13 Habías Vosotros De Esperarlos Hasta Que Fuesen Grandes Habías De Quedaros Sin Casar Por Amor De Ellos No Hijas Mías Que Mayor Amargura Tengo Yo Que Vosotras Pues La Mano De Jehová Ha Salido Contra Mi Noemí Está Renegando Contra Dios Porque Primero Tuvieron Que Vender Su Herencia Por La Sequía Luego Se Me De Perder Mis Nueras Jehová Me Ha Tratado Mal Está Amargada Noemí Si tan Solo Supiera Lo Que Era El Plan De Dios Porque Dios Había Permitido Que Sucediera Todo Eso Nunca Hubiera Renegado Contra Dios Noten Lo Que Dice El Versículo 15 Y Noemí Dijo Ahora Habla Con Ruth Porque Orfa Se Va He Aquí Tu Cuñada Se Ha Vuelto A Su Pueblo Y A Sus Dioses Vuélvete Tú Tras Ella Es 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 No Me Ruegues Que Te Deje Y Me Aparte De Ti Porque A Donde Quiera Que Tú Fueres Iré Yo Y Donde Quiera Que Vivieres Viviré Tu Pueblo Será Mi Pueblo Y Tu Dios Mi Dios Donde Tú Murieres Moriré Yo Y Allí Seré Sepultada Así Me Haga Jehová Y Aún Me Añada Que Solo La Muerte Hará Separación Entre Nosotras Dos Así Que Ruth La Mo Habita Ahora Se A Noemí Su Suegra Y Dice Yo Voy A Regresar A Belén Éfrata Contigo Dios Está Importando A Belén Éfrata A alguien Muy Importante Que va A cumplir La Profecía En cuanto A la Simiente Lo Interesante Es notar Cuando Noemí Llega A Belén La Biblia Dice Que Todo El Mundo Se Conmueve Y Dicen Ha Llegado Noemí Vamos A leer El Relato Empezando En El Versículo 19 Anduvieron Pues Ellas Dos Hasta Que Llegaron A Belén Y Aconteció Que Habiendo Entrado En Belén Toda La Ciudad Se Conmovió Por Causa De Ellas Y Decían No Es Esta Noemí La Palabra Noemí Significa Placentera No Es Esta Placentera Y Ella Le Respondía No Me Llaméis Noemí Si No Llamadme Mará Que Significa Amarga No Me Digan Placentera Díganme Amarga Porque En Grande Amargura Me Ha Puesto El Todopoderoso Renegando Contra Dios Quejándose Contra Dios Por Lo Que Dios Ha Hecho Con Ella Dice Dios Me Mal Si Tan Solo Supiera Cuál Era El Plan De Dios Hermanos Y Hermanas Apreciados Jóvenes Esto Nos Enseña Una Gran Lección Cuando Estamos Pasando Por Tribulaciones Y Problemas Y Dificultades Y No Entendemos Lo Que Está Sucediendo No Reneguemos Porque Dios Tiene Un Plan Lo Que Pasa Es Que Cuando Estamos Pasando Por Las Pruebas No Entendemos El Plan Pero Cuando Salimos Tiene Un Plan Muy Sabio No Reneguemos Por Las Cosas Que Nos Vienen A La Vida No Nos Quejemos Porque Dios Tiene Un Plan Versículo 21 Yo Me Fui Llena Pero Jehová Me Ha Vuelto Con Las Manos Vacías Porque Me Llamaréis Noemí Ya Que Jehová Ha Dado Testimonio Contra Mí Y El Todopoderoso Me Ha Afligido Así Volvió Noemí Y Ruth La Moabita Su Nuera Con Ella Volvió De Los Campos De Moab Y Llegaron A Belén Al Comienzo De La Siega De La Cebada En La Primavera Por Ahí El Mes De Marzo Abril La Primavera En Israel Yo Sé Que Aquí La Primavera Está Por Comenzar En Septiembre Otro Hemisferio Llegaron Al Tiempo De La Cosecha De La Cebada Y Ahora Se Va A Desarrollar La Historia De Una Forma Excepcional Resulta Que Cuando Llegaron Acuérdense Que Noemi No Tenía Donde Caerse Muerta Había Perdido Su Herencia Era Una Sierva Y No Tenía Es Más No Tenía Nadie Que Perpetuara El Nombre De La Familia De Donde Podría Venir La Simiente Su Nombre Iba A Desaparecer En La Historia Porque Todos Los Varones Se Habían Muerto En La Familia Ella Necesitaba Un Redentor Un Pariente Cercano Que Pudiese Redimir La Herencia Perdida Pudiese Restaurarlas Nuevamente En Señorío Sobre Es Herencia Y Pudiese Perpetuar Su Nombre Pero No Había Varón Aquí Es Donde La Historia Se Vuelve Interesante Recuerden Lo Que Leímos Ayer De Levítico 25 25 No Lo Vamos A Leer Hoy Otra Vez Dice Que Si Alguien Vendiere Su Posesión O Su Herencia El Hermano El Pariente Cercano Lo Podrá Redimir Pagando Un Precio El Capítulo 25 48 49 Dice Que Si Alguien Se Vende El Mismo Servidumbre Y Esclavitud Podrá También Ser Redimido De Servidumbre A Través Del Pago De Un Precio Por Un Pariente Cercano Y En El Libro De Ruth Dice Que Si Noemí Pudiese Conseguir A Un Pariente Cercano De El El Nombre De El Podía Ser También Perpetuado Pero Quien Podía Servir Las Veces De Pariente Cercano Fíjense Cómo Funciona La Providencia De Dios Tan Pobre Era Noemí Y Su Nuestra Ruth Que Dice Que Ruth Tuvo Que Ir A Los Campos De Un Hombre Llamado Bo Y Ruth Vendimeaba Las Orillas Del Campo De Bo En La Ley Mosaica Se Le Prohibía A Los Dueños De Los Campos Que Cosecharan Por Completo El Campo Debían Dejar Cierta Cantidad De La Cosecha Sin Cegar Para que Los Pobres De la Tierra Pudiesen Beneficiarse De Las Vendimias Que Habían Quedado Tan Pobre Era Noemí Y Ruth Que Ahora Noemí Manda A Ruth Prácticamente Amendigar Las Vendimias En El Campo De Un Hombre Llamado Bo Y Ahora Por Coincidencia Y eso Lo Digo No En Serio Por Coincidencia En Las Cosas De Dios No Hay Coincidencia Lo Que Hay Es Providencia Providencialmente Ahora Bo Oye Que Hay Una Mujer Que Está Vendimiendo Sus Campos Cosechando Lo Poco Que Había Sobrado Después De La Cosecha Y Bo Se Pone A A Veriguar Quien Es Oh Es Ruth La Nuera De Noemí Y Bo Dice Noemí Noemí No Era Ella La Esposa De Limelec Pero Si Yo Soy Pariente Cercano De Limelec Así De Pobres Han Quedado Y Se Pone A A Averiguar Bo Llamas A Ruth Y Para Hacer Una Historia Larga Muy Corta Bo Ofrece Servir Las veces De Pariente Cercano O De Redentor La Palabra Hebrea Es Goel Se Usa 118 Veces En El Antiguo Testamento Y A Veces Se Traduce Redentor A Veces Se Traduce Rescatador Y A Veces Se Traduce También Pariente Cercano Que Puede Haber Que Comparación Puede Haber Entre Un Redentor Y Un Pariente Cercano La Respuesta Es Que El Pariente Cercano Era El Redentor Según La Ley Mosaica Así Que Bo Dice Yo Estoy Dispuesto De Pagar El Precio Para Rescatar La Herencia Que Se Había Perdido Para Reinstaurar Otra Vez A Noemí En Su Posición Y Para Perpetuar El Nombre Del Himelec Pero Había Un Problema Y Es Que Había Un Pariente Más Cercano Que Bo No Tenemos Tiempo De Leer Todos Los Versículos Pero En El Capítulo 13 Y El Versículo 13 Bo Le Dice A Este Pariente Más Cercano Le Dice Mira Por Que No Redimes Tú La Herencia De El Himelec Casándote Con Ruth Y El Individuo Dice Está Bien No No Eso No Es Lo Que Dice Él Dice Rescatar La Herencia Está Bien Pagar El Precio Para Devolverle Otra Vez Sus Tierras Está Bien Pero Casarme Con Ruth No Así Que Digo Dice Paso No Lo Quiero Hacer Así Que Ahora El Camino Quedó Abierto Para Que Bo Sirviese Como El Rescatador Como El Redentor Como El Pariente Cercano Para Rescatar La Herencia Perdida Para Rescatar El Señor Perdido Y Para Perpetuar El Nombre De Donde En El Futuro Podría Venir El Mesías Y la Biblia Dice Que Boaz Se Casó Con Ruth Ahora Llegamos Al Clímax De La Historia Aquello Hacia Lo Cual Se Están Moviendo Todos Estos Eventos Recuerden Génesis 3 15 Satanás Obrando Para Impedir Que Se Cumpla La Profecía De La Simiente Dios Obrando Para Que Se Cumpla Satanás Dice Causo La Sequía Se Van A Moab Se Corrompen Con Los Moab De Esa Familia No Se Puede Cumplir Nada Todavía De Lo Que Pensaba Se Muere El Imelec Y Los Dos Hijos Dice Ahora Si es Verdad Que Nada Se Va A Cumplir Allí Pero Providencialmente Noemí Trae De Regreso A Ruth Y Ruth Termina Trabajando En Los Campos De Boaz Y Boaz Ofrece Casarse Con Ruth Para Rescatar Lo Que Se Había Perdido ¿Cómo Funcionó La Providencia Tremenda De Dios En Esta Historia Ahora El libro De Ruth Termina De Una Forma Muy Rara Es Una Historia De Amor Pero No Es Amor Romántico Es Amor Fiel Al Tacto No Es Amor Sexual Como Lo Pinta Hollywood Entre Boaz Y Ruth Es Un Amor Práctico Con El Fin De Salvar Lo Que Se Había Perdido Y Es Interesante Que La Historia De Ruth Uno Esperaría Que La Historia Terminara Diciendo Boaz Y Ruth Se Casaron Y Vivieron Felices Para Siempre Pero Imagínense Ustedes El Libro De Ruth Termina Con Una Genialogía Quien Termina Una Historia De Amor Con Una Genialogía Que Tremendo Anticlímax Miremos La Genialogía Ruth El Capítulo Cuatro Y Empezando En El Versículo Diecisiete Y Le Dieron Nombre Las Vecinas Diciendo Le Ha Nacido Un Hijo A Noemi Y Lo Llamaron Con Que Nombre Lo Llamaron Obed Ahora Porque es Importante Eso Este Es Padre De Isaí Padre De David ¿Cómo es la Cosa? ¿Cómo se Llamaba El Hijo? Obed Que Era el Padre De ¿Quién? De Isaí Que Era el Padre De ¿Quién? De David Y yo Pregunto ¿Quién Iba A Venir Después De David? Vayan Versículo 3 Al 6 Y vamos A leer El Versículo 1 Para Captar El Contexto Mateo 1 Y el Versículo 1 Al 6 Libro De La Genealogía De Jesucristo Hijo De David Hijo De Abraham Ahora Noten Eso Hijo De David Hijo De Abraham Abraham Engendró A Isaac Isaac A Jacob Y Jacob A Judá Y A sus Hermanos Judá Engendró De Tamar A Fares Y A Zara Fares A Esrom Y Esrom A Aram Aram Engendró A Aminadab Aminadab A Nahazón Nahazón A Salmón Salmón Engendró De Rahab A Boaz Boaz Engendró De Ruth A Obed Y Obed A Isaí Isaí Engendró Al Rey David Y Donde Termina Esta Genealogía Termina Con El Nacimiento De Jesús Hijo De María Porque Se Realizó Toda Esta Trama Satanás Tratando De Impedir Que Venga La Simiente Lo más Interesante Es que Todo Lo que Hizo Satanás Para Impedir Que Viniera La Simiente Fue Lo que Causó Que Fuera Posible Venir La Simiente Me Gusta Comparar La Historia Con Un Juego De Ajedrez Hay 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 Alguien Aquí Que Juega Ajedrez Uy Ya veo Una Mano Aquí Adelante Son Las Unicas Que Puedo Ver Bien Ese Es Un Juego De Gente Inteligente Para Mí Los Juegos Que Yo Sé Jugar Son Los Que Hay Que Jugar Para Adelante Nada Eso Para El Lado Y Dos espacios Solo Damas Chinas Moverlo Para Adelante Me Gusta Comparar La Historia Con Un Juego De Ajedrez En Un Lado De La Mesa Está Sentado Cristo Y En el Otro Lado Está Sentado Satanás Y El Juego Son Los Eventos Históricos Y El Movimiento De Las Fichas Son Los Diferentes Movimientos Históricos Señor Jesucristo Le dice a Satanás Juega Y Satanás Juega Y Cristo Dice Ya Júgate Me Toca A A Y Juega Jesús En La Historia Y Satanás Dice Ah Supiera Yo Que Él Iba A Hacer Esa Jugada Ahora Cristo Juega El Juego De La Historia Con Una Gran Ventaja Hermano Usted Levantó La Mano Cómo Le Gustaría Jugar Un Juego De Ajedrez Si De Antemano Usted Supiera Todas Las Jugadas Que Va A No Perdería El Problema Con Satanás Es Que Satanás Está Moviendo Los Eventos Históricos Adivinando Lo Que Va A Ser Jesús Pero Jesús Está Dirigiendo Los Movimientos Históricos Sabiendo Lo Que Va A Ser Satanás No Hay Posibilidad De Que Cristo Pierda En El Desarrollo Histórico Porque Cuando Satanás Juega Y Parece Llevar La Ventaja El Señor Jesucristo Contra Juega Para Corrumpir Lo Que Hizo Satanás Ahora Quiero Ir A Miqueas El Capítulo 5 Y El Versículo 2 Porque Se Realiza Esta Historia En Belén Efrata Con Quien Se Cumple En Realidad Esta Historia El Libro De Miqueas Capítulo 5 Y El Versículo 2 Tiene Esta Profecía Muy Significativa Miqueas 5 Y El Versículo 2 Dice Lo Siguiente Pero Tú Belén Efrata Pequeña Para Estar Entre Las Familias De Judá De Ti Me Saldrá El Que Será Señor En Israel Y Y Sus Salidas Son Desde El Principio Desde Los Días De La Eternidad Quien Iban A Ser En Belén Efrata Aquel Cuyas Salidas Son Desde Los Días De La Eternidad Era Necesario Que Regresara Ruth Con Noemí A Belén Efrata Para Que De Esa Relación Con Voz Pudiera Surgir El Mesías Cuya Salidas Son Desde Los Días De La Eternidad Ahora Ayer Yo Leí Apocalipsis 22 16 Donde Dice Que Jesús Es La Raíz Y El Linaje De David Como Puede Ser Una Persona Al Mismo Tiempo Padre De Su Hijo E Hijo De Su Hijo Yo No Puedo Ser Padre De Mi Hijo Y Al Mismo Tiempo Ser Hijo De Mi Hijo Es Imposible Pero La Biblia Dice Que Jesús Es El Padre De David Y También Es El Hijo De David Es El Padre De Abraham Y Es El Hijo de Abraham Porque el Señor Jesucristo Es Dios Y También Es Hombre A Través De Esta Historia Dios Molde Los Eventos Históricos Para Que Se Pudiera Introducir Al Mesías Al Mundo El Verdadero Pariente Cercano El Verdadero Goel El Verdadero Redentor Pero El Problema Es Que Jesús Cuando Era Dios En El Cielo No Era Nuestro Pariente Cercano No Podía Redimir Lo Que Se Había Perdido Siendo Dios Porque Dios Es Dios Y El Hombre Es Hombre Por Eso Dice En San Juan El Capítulo 1 Y El Versículo 14 Aquel Verbo Fue Hecho Carne Y Habitó Entre Nosotros Por Eso Dice La Biblia Que El Señor Jesucristo Hebreos 2 Y El Versículo 11 El Señor Jesucristo No Se Avergüenza De Llamarnos Hermanos El Que Fue Dios En El Cielo El Que Creó El Planeta Tierra Aquel A Quien Adoraban Los Ángeles Cuando Vino El Cumplimiento Del Tiempo Para Poder Ser Nuestro Pariente Cercano Se Incorporó Dentro De La Raza Humana Lidió Contra Satanás Peleó Con Él Le dio Un Golpe Mortal En La Cabeza Para Redimir La Herencia Perdida Para Que Pudiéramos Recuperar La Posición Como Reyes Sobre Este Planeta Y Para Que Nuestro Nombre No Sea Borrado Del Libro De La Vida Solo Haciéndose Uno De Nosotros Podría Lograr Esto Ahora Que Diremos De Nosotros Jesús Hizo Esto Para Salvar A Cada Ser Humano Jesús Vino A Este Mundo Se Hizo Nuestro Pariente Para Redimir Lo Que Se Perdió Pero Nosotros Tenemos Que Tomar Un Paso Para Incorporarnos Con Él Para Unirnos Con Él Para Beneficiarnos Del Pago Que Él Hizo Porque Él Pagó El Precio Pero Yo Tengo Que Recibir El Regalo Yo Tengo Que Responderle A Él Como Mencionábamos Ayer El Único Que Merece Ser Llamado Hijo De Dios En Verdad Es Jesús Es El Único Verdadero Hijo De Dios Fiel Pero La Biblia Dice Que Cuando Yo Me Uno Con Jesús Cuando Yo Recibo Jesús Cuando Me Hago Miembro De La Familia De Jesús Cuando Hago Me Hago Hermano De Él O Hermana De Él Ahora Cristo Viene Al Padre Le Dice Padre Tengo Mucho Gusto De Presentarte A Mi Nuevo Hermano A Juan Mi Nuevo Hermano Padre Tengo Ahora El Gusto De Presentarte A Mi Nueva Hija Mi Nueva Hermana Tu Nueva Hija María Me Ha Aceptado Ha Sido Sepultado En Las Aguas Bautismales Su Vieja Vida Ha Sido Enterrada Ha Nacido En Nuestra Familia Es Mi Hermano Es Mi Hermana Y Entonces El Padre Mira Jesús Y Dice Si Juan Es Tu Hermano Y Si María Es Tu Hermana Entonces Son Mis Hijos Eso Es Lo Di La Vida Nadie Viene Al Padre Si No Por Mi Nos Unimos A Jesús Y A Través De Jesús Nos Unimos Con Dios Como Hijos E Hijas De Dios Que Gran Privilegio El Ser Hijos E Hijas De Dios En Esta Tarde Yo Quiero Hacer Un Llamado Solemne A Todos Los Presentes Y Quiero Decirles No Dejen Perder Esta Oportunidad Yo Sé Que Es Difícil Responder Muchas Personas Están Pensando Están Diciendo Pastor Si Yo Llegase A Responder Al Llamado Y Tomase Mi Decisión Para Bautizarme Mis Padres Me Van A Desheredar Mis Padres No Lo Van A A A A Mis Amigos Se Mis Compañeros De Trabajo Mis Compañeros De Estudio No Lo Van A Entender Pastor Yo No Puedo Responder La Presión Es Demasiado Grande Saben Ustedes Que El Señor Jesucristo Declaró El Que Ama A Padre O Madre Más Que A Mi No Es Digno De Mi El Que Ama A Hermano O Hermana Más Que A Mi No Es Digno De Y Y Yo Añadiría El Que Ama Amigo O Amiga O Compañero De Estudio Más Que A Mi No Es Digno De Mi Dicen Galatas 3 26 Y 27 Todos Vosotros Sois Hijos De Dios A Través De Jesucristo En Quien Hemos En Quien Hemos Sido Bautizados El Momento Del Bautismo Dios Mira Del Cielo Y Dice Este Es Mi Hijo Amado Es Miembro De Mi Familia Esta Es Mi Hija Amada Es Miembro De Mi Familia El Bautismo Es El Momento De La Incorporación A La Familia De Dios Herederos Con Jesús Algún Día Recuperando El Dominio Sobre El Mundo Y Nuestro Nombre Perpetuado Por La Eternidad En El Libro De La Vida No Pierdas Esta Oportunidad Es Yo quiero Preguntar En Esta Tarde Hay Alguien O Hay Personas Aquí Que Quieren Decirle Al Señor Jesucristo Señor Jesús Yo quiero Aceptarte Como Mi Salvador Yo Quiero Recibirte Como El Regalo Que Dios Ha Enviado A Este Mundo Señor Jesús Yo Quiero Ser Tu Hermano Yo Quiero Ser Tu Hermana Te Quiero Recibir Como El Goel Como El Redentor Como El Pariente Cercano Quiero Vivir Por La Eternidad Contigo Hay Alguien En Esta Tarde Que Quiere Decirle Eso Al Señor Jesucristo Levantando La Mano No Dejes Pasar Esta Oportunidad Es Demasiado Solemne De Que Vale Que El Hombre Gane Todo El Mundo Y Pierda Su Alma Si Por La Presión Tú No Respondes Ahora Si Te Va A Ir Mejor En Esta Vida Pero De Los Padres Y De Los Compañeros Y De Los Amigos Y Pierdas Tu Alma La Biblia Dice Que Creyera Y Fuere Bautizado Este Será Salvo Hay Alguien En Esta Tarde Lo Voy A Hacer Aún Más Significativo No Solo Les Voy A Pedir Que Levanten La Mano Si No Si Hay Personas Que Quieren Decir Señor Jesús Yo Quiero Recibirte Como Salvador Yo Quiero Prepararme Para Algún Día No Muy Lejano Unirme Contigo A Través Del Bautismo Yo Quiero Pedirles Que Por Favor Vengan Al Frente Yo Voy A Tener Una Oración Con Ustedes En Esta Tarde Hay Alguien Aquí Que Quiere Romper El Hielo Y Pararse En Medio De Toda Esta Congregación Y Decirle Señor Jesús Yo Si Públicamente Escojo Recibirte Y Aceptarte Como Salvador Alguien En Esta Tarde Gloria A Dios Si Tan Solo Esta Joven Respondiera Este Llamado Sería Un Éxito Porque La Biblia Dice Que Jesús Hubiera Venido A Esta Tierra Solamente Para Ti Solamente Para Ella Jesús Hubiera Venido Pero Ahora Hay Otra Persona Gloria A Dios No Viene A darle Un Abrazo Está Emocionada Hay Alguien Más En Esta Tarde Yo Sé Que Hay Más Que Una No Endurezcamos Nuestros Corazones No Nos Pongamos A Pensar En Los Obstáculos No Vale La Pena Nada En Este Mundo Vale La Pena Alguien Más Quiere Venir Al Frente Nuestro Tiempo En La Tarde Es Limitado Porque Hay Clases Después Pero Me Frente Alguien Más En Unos Instantes Yo voy A Tener Una Oración Yo No Sé si Este Sea El Último Llamado Que El Señor Te Va A Dar Puede Ser Que No Puede Ser Que Si Mientras Más Demoramos Nuestra Respuesta A Dios Menos Fuerte Escuchamos La Voz De Dios Con Dejar Pasar El Tiempo No Va A Ser Más Fácil Va A Ser Más Difícil Por Eso Es Necesario Que Respondas Esta Misma Tarde Hay Alguien Más En Esta Tarde Alguno Dirá Pastor ¿Cómo Hace Usted Un Llamado Miren Nada Más Viene Una Persona Miren El Espíritu Profecía Dice Que Una Sola Persona Vale Más Que Todo El Mundo Y Todos Sus Tesoros Así Que Si Yo Llamo Y Viene Una Sola Persona Lo Considero Un Éxito Rotundo Esto No Tiene Que Ver Conmigo Ay Miren Nada Más Pasó Uno Debe Haber Sido Que El Sermón No Era Números Aquí Por eso Yo sigo Llamando Aunque Viene Uno Unos Pocos Instantes Y Voy A Orar Alguien Más Que Con Valentía Quiere Escuchar La Voz Del Espíritu Santo Que Te Está Hablando En Este Mismo Instante Y Te Está Instando A Responder A La Voz De Dios Y A Venir Al Frente Alguien Más Yo Sé Que Algunos Están Siendo Ahorita Casi Podríamos Usar La Palabra Torturados Por La Voz Del Espíritu Santo Conocen La Verdad Y Sabes Que Es La Verdad Pero Te Resulta Difícil Pararte Por Jesús Públicamente Es Necesario Hacerlo Porque Jesús Dijo Que El Que Se Avergüence De Él Se Avergonzará De Esa Persona También En El Día Del Juicio Solo Voy A Permitir Unos Segundos Se Cierra Por Esta Tarde La Puerta De La Oportunidad Alguien Más Será Posible Que No Hay Nadie Más Será Posible Que Todos Los Que Están Aquí Han Recibido A Jesús Como Salvador Yo No Creo Yo Creo Que Hay Personas Aquí Que Deben Ahora Tomar Una Decisión Responde Jesús Te Llamas Jesús Te Está Hablando En Esta Tarde Muy Bien Hay Gozo En El Cielo Por Esta Hermana Preciosa Que Ha Venido Aquí Al Frente Hay Tristeza En El Cielo Porque Hay Muchos Más Que Deberían Haber Respondido Y No Lo Hicieron Pero Yo Voy A Continuar Orando Por Ti Está Orando Por Meses Sin Saber Quienes Son Ustedes Para Que En Esta Semana De Oración Los Que Deben Responder Lo Hagan Y Yo Oro Al Señor Que En El Llamado De Mañana En La Tarde El Espíritu Santo Se Manifieste En Forma Magistral En Este sitio Que Se Y Que Los Que Tienen El Corazón Cerrado Lo Abra Respondiendo Al Llamado De Jesús Si Alguien Durante La Oración Quiere Venir Al Frente Le Invito A Que Lo Haga Oremos Padre Celestial Te Damos Gracias Porque Nos Ha Sacado De Las Tinieblas A Tu Luz Admirable Te Damos Gracias Porque Desde El Mismo Comienzo Cuando Entró El Pecado Al Mundo Tú Prometiste Enviar A Un Redentor A Un Pariente Cercano Para Rescatar Lo Que Se Perdió Señor Te Quiero Dar Gracias Por Esta Alma Que Ha Venido Aquí Al Frente Parándose Sola Frente De Esta Congregación Gracias Señor Señor Que Tú Continúes Trabajando Con Esos Corazones Que Tu Espíritu Santo No Les Conceda Ni Un Instante De Paz Hasta Que Se Hayan Doblegado Y Hayan Hecho Una Entrega De Sus Vidas A Jesús Mi Querido Joven Señorita Si En Este Momento Estás Escuchando La Voz Del Espíritu Santo Ponte De Pie Donde Quiera Que Estás Dile Si A Jesús Padre Gracias Por Haber Estado Con Nosotros En Esta Tarde Y Te Doy Gracias Por Escuchar Mi Oración Porque Te Lo Pido En El Precioso Nombre De Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.